Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Dofus Touch? Bienvenidos una vez más a este canal. Y bien chicos, continuando con la revisión a profundidad de la raza del sacro, en esta oportunidad lo haremos a través de su rama elemental de aire. Y ahora teniendo en cuenta que los sacros son de full elemento, ¿podrá este ser mejor o igual de rentable que el de fuerza? Pues mis amigos, averigüémoslo juntos. ¡Vamos allá! Bien, vamos a empezar por enseñar los hechizos de la rama elemental de aire. El primero de ellos se llama Proyección, y este lo obtendrás al nivel 3. Cuando tengas este hechizo al nivel 6, te costará solamente 2 puntos de acción, y su alcance es de una casilla, y por tanto, no requiere línea de visión. Lo podrás pegar por turno y objetivo hasta 2 veces, pero este hechizo lo podrás lanzar hasta 3 veces dentro del mismo turno. Daños de 12 a 14 o de 14 a 16 si te sale en golpe crítico, y su efecto va a ser que va a intercambiar las posiciones. Por lo tanto, mis amigos, aquí vemos una mejora grande en el hechizo de cambio que tenemos actualmente en el sacro. Ahora, además de intercambiar las posiciones, vas a causar daño al enemigo, y eso está genial. Vamos a continuar con el siguiente hechizo. Asalto. Este lo obtendrás al nivel 21. Cuando tengas este hechizo al nivel 6, te costará 3 puntos de acción, y su alcance será de 1 a 3 casillas, y ojo, solamente lo podrás lanzar en línea recta. Lo podrás pegar por turno y objetivo hasta 2 veces, pero este hechizo lo podrás lanzar hasta 4 veces dentro del mismo turno. Por tanto, le podrás pegar asalto a 2 oponentes y a cada uno de ellos 2 veces. Daños de 8 a 9 le vas a robar en vida, y también le vas a causar de 13 a 15 o de 15 a 17 si te sale en golpe crítico. Y en golpe crítico, al igual, vas a robar de 9 a 10 en daños de aire. Y no solamente eso, mis amigos, sino que, además, vas a poder curar a los aliados que se encuentren en el estado de perfusión. ¿Vale? ¿Y cómo pones al estado de perfusión en los aliados? Pues, mis amigos, con el hechizo de transferencia de vida. Aquí vemos que en los efectos dice, entra el aliado en estado de perfusión. Bien, vamos a continuar con el siguiente hechizo de la rama elemental de aire. Vale, este hechizo, llamado castigo, funciona con los 3 elementos que tenemos actualmente en la reforma. O sea, con aire, con agua o con tierra. Este lo tendrás al nivel 60. Cuando tengas este hechizo al nivel 6, te costará solamente 4 puntos de acción. Y el alcance será de una sola casilla. Por lo tanto, no requiere línea de visión. Si lo quieres pegar 2 veces, te va a tocar esperar 2 turnos. O sea, que lo pegas una vez y para volver a pegarlo, te toca esperar 2 turnos. ¿Vale? Para que lo entiendas un poquito mejor, hice este tipo de aclaración. Daño de 31 a 34 o en críticos de 36 a 40 al mejor elemento que tú tengas. Por eso dije que funcionaba con los 3 elementos. ¿Vale? Si eres de aire, va a calcionar este daño en aire. Si eres de agua y de tierra, así sucesivamente. ¿Vale? Ahora, adicional a ese daño que causes con tu elemento, vas a ocasionar un segundo daño. ¿Vale? ¿Y de qué dependerá ese segundo daño? Primeramente, quiero aclararte que ese daño que vas a causar como segundo daño es en neutral. ¿Vale? Ojo, mis amigos. Es solamente en daño neutral. Ahora, hay muchos que se preguntan, ve, es que pegué ese castigo y el segundo daño apenas fue de 40. O pegué ese castigo y el segundo daño fue de 300. ¿Vale? ¿De qué dependerá esto? Pues no te preocupes que te lo voy a explicar. Mira. El segundo daño depende de la cantidad de vida incurable que tenga tu personaje. Ahora, quieres acelerar ese proceso de tener vida incurable. Entonces, te tiras este castigo que se llama castigo de mártir. El que obtienes al nivel 26. Este en los efectos dice que vas a obtener un 5% de daños sufridos incurables en 4 turnos. Pero mucha atención, porque si ya te has tirado este castigo vitalesco, que también dura 4 turnos, y todavía estás en funcionalidad de este castigo, o sea, me refiero a que todavía no se te han acabado los 4 turnos, y vienes y te lanzas castigo de mártir, automáticamente se te van a ir todos los efectos que tengas del castigo vitalesco. Ahora, una vez tengas este hechizo de castigo de mártir lanzado sobre tu personaje, vas a, cuando te peguen, a tener vida incurable, ¿vale? Y vas a aumentar esa vida incurable. Entre más vida incurable tengas, entonces cuando lances este castigo, y le hagas el daño al mejor elemento, vas a ocasionar un mayor daño en neutral, dependiendo ese porcentaje que tengas en los 3 o 4 turnos de vida incurable. Vale, es importante que entiendas esto para que sepas cómo funcionan estos dos castigos, porque yo sé que muchos aún no lo comprenden, y para eso estamos aquí en este canal de Pianista Touch, para apoyar y tratar de explicar lo que más se pueda de estos hechizos, y así todos, todos, todos podamos entenderlos un poco más. Porque mi intención es esa, ayudar a comprender un poco más todos estos nuevos hechizos, y la forma de cómo debemos utilizarlos. Bien, mis amigos, pues por aquí espero que haya quedado claro, y si no, ya me lo sabéis en los comentarios, para yo explicártelo ya sea en un comentario o en un próximo vídeo, que no tengo ningún, pero ningún problema. Vamos con el siguiente hechizo. Hemosstático. Este lo obtendrás al nivel 70. Cuando tengas este hechizo al nivel 6, te va a costar 5 puntos de acción, que el alcance será de 1 hasta 4 casillas. Bien, lo podrás lanzar por turno hasta 2 veces, y el cómulo máximo de efectos será 2. ¿Qué quiere decir esto? Miren, mis amigos, abajo dice Efecto, y es a la esquiva de pérdidas de puntos de movimiento durante 2 turnos, y se dice que te puede acumular 2 veces, por lo tanto, le vas a poder quitar hasta un 20 a las esquivas de pérdidas de puntos de movimiento al oponente. Y el daño, entonces, va a ser de 41 a 45, o en crítico, de 46 a 50. Ojo con este hechizo, porque está muy, pero muy bueno, y el daño que tiene está muy, pero muy interesante. Ya lo veremos a continuación en combate, para que veas cómo está de OP este hechizo. Vamos con el siguiente hechizo de esta rama elemental, y el último, que sería Fulgor. Este hechizo lo obtendrás al nivel 100. Cuando tengas este al nivel 6, te va a costar 4 puntos de acción, y su alcance será de 4 casillas. No requiere línea de visión, pero solamente se podrá lanzar en línea recta. Lo podrás lanzar hasta 2 veces por turno, y número de turnos entre 2 lanzamientos, 1. ¿Por qué aparecen estas dos cosas aquí, si se supone que se puede lanzar 2 veces por turno? ¿De qué depende esto? Pues aquí te doy la explicación. Este hechizo de Fulgor, es como un salto muy parecido, puede ser al salto del Yopuka, o al telehilfo del Feca. ¿Vale? Entonces, una vez tires este hechizo, o saltes, si con este atraviesas a un jugador oponente, ¿Vale? Tiene que ser enemigo, lo podrás lanzar 2 veces por turno. Ahora, si no atraviesas a ningún jugador, ¿Vale? Ojo con esto, si solamente lo lanzas y saltas, y ya está, tiene que ser enemigo, no vale con los aliados. Entonces, si te le transportas a una casilla, y no sobrepasas por encima, de algún jugador enemigo, solamente lo podrás lanzar una sola vez por turno. Espero que esto quede claro, mis amigos, y con esto vamos a continuar. Estado prohibido pesado. Daños de 26 a 30 en aire, y de 31 a 35 si te sale en golpe crítico. Bien, y con esto, hemos terminado de mostrar los hechizos de la rama elemental de aire, ahora vamos a probarlos en combate. Bien, cabe recalcar, mis amigos, que todos estos sets con los cuales, estoy haciendo estas pruebas en la beta, lo vas a obtener por aquí abajito, en la descripción de este vídeo. ¿Vale? En este caso, vamos a ir con 12 puntos de acción. Los PM, por ahora, no es que sean muy importantes. Les digo que no son muy importantes, porque el set que tengo, es un set de nivel 180, y está acomodado en daños. ¿Vale? Por eso ven que tiene 1300 de agilidad. ¿Vale? Mis amigos, y vamos a probar los combos, que se pueden hacer con 12 puntos de acción. ¿Vale? No te preocupes, que lo puede llevar 12.5 o 12.6, si tienes un buen set. Este es un set de nivel 180, basado en daños, como ya te lo mencioné, y por tanto, te voy a mostrar lo que se puede hacer, con 12 puntos de acción. Bien, así que nada, una vez dicho esto, continuemos. Vamos a probar entonces el primer hechizo, que se llama proyección. Recuerden que es como el cambio que se tiene actualmente, pero ha mejorado, ya que ocasiona daños de aire. Recuerden que se puede lanzar dos veces sobre el mismo oponente. Aquí vemos el daño 239, nos sale en golpe crítico. Ahora nuevamente, 239. Y le pueden lanzar una tercera vez a un oponente distinto. Si se lanza en el aire, no hace absolutamente nada. Ahora, vamos a suponer que tenemos una espadita voladora aquí. Entonces, vamos a pasar turno con la espada. Utilicemos proyección al oponente. Nuevamente proyección con el oponente. Vale, y si tenemos otro oponente o un aliado, cambiamos posiciones igualmente. Ahí está. Vale, mis amigos, y de esta forma funciona proyección. Y recuerden, a los aliados no les ocasiona daño, pero a los enemigos sí, como acabamos de ver en este combate. Vamos con el siguiente hechizo que se llama asalto. Vale, recuerden que roba vida del elemento de aire y cura a los aliados que se encuentren en estado de perfusión. ¿Cómo se pone el estado de perfusión? Pues, mis amigos, ya les dije, y si no recuerdas, pues mira, aquí te lo tengo con este hechizo que se llama transferencia de vida. Una vez lo lanzas sobre los aliados, vas a poner al aliado en estado de perfusión y luego lo podrás curar tanto con el daño que ocasione la espada voladora con este hechizo de corte, ¿Vale? Una vez la espada robe vida con este hechizo, también vas a curar a los aliados que también se encuentren en estado de perfusión. Así que eso está genial. ¿Vale? Entonces, pegando asalto, aquí vemos, se puede pegar en línea recta nada más, hasta tres casillas. Vean, ese daño doble que tiene, está genial, genialísimo. Ahí vemos. Recuerden que lo pueden lanzar cuatro veces dentro del mismo turno a diferentes oponentes. ¿Se le puede hacer daño a los aliados? Pues miremos. Ahí está. Sí le hace daño a los aliados y le puede hacer doble daño. Miren eso. Aquí prácticamente que nos deleteamos casi a la espadita voladora. Así que si te gusta toxiquear en combate, ya sabes que con esto puede molestar muchísimo a tus aliados. ¿Vale? Nada, vamos a continuar con el siguiente hechizo. Hemos táctico. ¿Vale? Ocasiona daños y aumenta la esquiva de PMs del lanzador. Vale, perfecto. Entonces, vamos a pegarlo al oponente. Miren la zona de efecto. Cuatro casillas. Y ahí está. Vean ese daño, mis amigos, está muy, pero muy bueno. De verdad es que me encanta ese daño que tiene este hechizo. Miren. 15 a las esquivas de pérdidas de PM al oponente y fuera de eso, tú, como el lanzador, voy a ponerlo por aquí arribita. Aquí está. Vas a ganar esquivas a pérdidas de punto de movimiento. Así que eso está genial. Le vas a quitar al oponente y te vas a aumentar las tuyas. Eso está genial. Me encanta. Me encanta. Y le podrás lanzar dos veces al mismo oponente. Miren esto. 766. Nuevamente al mismo oponente. 706. Aproximadamente 1480 en daño. Y fuera de eso, luego coges y pones una proyección y ahí tienes y ahí tienes mis amigos 1600, 1700 aproximadamente en daño con este combo. Eso está genial. De verdad, me gusta. Me gusta lo que veo. Ja, ja, ja. Vale. Pero yo sé que muchos al nivel 200 no hacen este combo porque utilizan dagas sacrificiales. Entonces con las dagas vas a poder ocasionar muchísimo más daño que con este hechizo. Pero ya sabes que tienes una alternativa por si no tienes esa arma o si estás en algún estado que no te permita utilizar el arma. Vale. Y vamos a continuar con el siguiente hechizo y sería castigo. Miren la zona de castigo. Prácticamente son cuatro zonas porque es al lado tuyo, no tienes más. Entonces lanzándolo ahí tiene ese daño de 616 al mejor elemento en este caso a aire y golpe crítico porque tenemos buenos golpes críticos. Entonces vamos a esperar que pase en los dos turnos ya tenemos nuevamente castigo y una vez peguemos castigo nuevamente ahí está 540 y el castigo no es que me guste mucho el castigo como está actualmente me gustaba más el castigo que tenía que depender del 50% de la vitalidad del sacro pero bueno es lo que hay el que sí me encanta es hemostático y ahora mis amigos vamos a probar full gore bien miren lo que pasa es como un salto les dije como un yopuka o como un feca que utiliza telehilfo en este caso utilizamos full gore y saltamos miren ahí está y ojo recuerden si lo lanzamos independientemente de un oponente o sea al espacio vacío como lo acabé de hacer no lo vamos a poder utilizar dos veces por turno para poder utilizarlo dos veces por turno vas a necesitar que haya un oponente en la línea de visión que pasa si lo hago sobre un aliado pues ya vamos a probar traigamos la espadita y saltemos sobre la espadita a ver una casilla más ahí está ahí está si lo lanzas sobre la espadita no pasa absolutamente nada y solamente vas a poder saltar una sola vez por turno pero si lo lanzas sobre encima de un oponente o de varios oponentes ¿cuántos? todos los que estén en la en la zona de efecto ¿vale? todos los que se encuentren a los lados del push en línea al salto van a ser envenenados y fuera de eso vamos a poder saltar dos veces entonces aquí está el ejemplo saltamos y vemos el efecto en el push automáticamente ahí le llegó estado cortado por lo tanto va a tener un daño de veneno durante un turno y vieron que aquí podemos otra vez lanzar fulgor nuevamente entonces saltamos dos veces y ahí está y corremos si queremos huir ¿vale? se puede utilizar de esa forma y aquí vieron el daño de 570 ¿vale? del daño que le causamos con el daño de fulgor y ahí está mis amigos estos serían los hechizos del elemento de aire del nuevo saco grito pues ya está chicos habéis visto en un breve resumen lo que podemos hacer con este saco reformado de agilidad en todo caso en el canal estamos llevando a cabo una serie llamada de noob a pro con el nuevo oca reformado de inte y en el cual contamos con un sacro con sed de nivel 200 full aire yo lo veo de verdad que para mí está muy pero muy bien tiene buen daño tiene buena movilidad en general está muy bien balanceado en todo caso me gustaría conocer tu opinión y recuerda que de todas formas toca volver a reaprender a manejar estas razas ya que ha cambiado su forma táctica de juego yo por aquí me despido y esto ha sido Dofus Touch en Pianista Touch hasta la próxima ¡Gracias!